Mientras nos estaba dando la documentación, todos los grupos hemos estado apuntando, subrayando, haciendo notas, haciendo fotografías para intentar digerir en el poco tiempo que teníamos todo lo que nos ha pasado y creo que hemos ido con eso. No hemos ido con un discurso escrito para hablar lo que teníamos escrito, sino que hemos ido elaborando con usted las propuestas que nos ha ido poniendo encima de la mesa. Creo que, además de esto, lo que tenemos que tener en cuenta es que no es un problema. Usted no puede cargar contra todo el mundo, contra los examinadores organizados, contra las autoscuelas, contra la oposición, porque lo que no puede hacer es conseguir o intentar llegar a un acuerdo si no empieza a buscar aliados en vez de enemigos. Y eso nos está creando una ansiedad. Este tipo de declaraciones, que creo que son bastante ambiguas, cuando dice usted que la especialidad, la escala de tráfico por la que tanto hemos luchado, y usted nos propone aquí, con el documento 6, razones para la creación de una especialidad de tráfico en vez de una escala de examinadores de tráfico, usted está proponiendo otra cosa de la que tanto hemos luchado. Cuando ha hablado, tanto usted como el portavoz del Partido Popular, acerca del derecho a huelga, a mí se me han puesto los pelos un poco de punta. Habrá que ver, y se lo ha dicho el portavoz de Esquerra Republicana, la legalidad que tenemos para aplicar ciertas normas y cómo hacemos ciertas cosas, porque el principio de autoridad tenga mucho cuidado cuando hable de este tipo de cosas. Sobre las reuniones que ha dicho que había mantenido, es cierto que se han mantenido las reuniones, no han sido tres, sino dos, y que la primera sí que estuvo 45 minutos, y la segunda ni siquiera el secretario general estaba presente porque estaba de vacaciones. Es algo que está allí y que creemos que hay que entender, cuando usted nos dice cierta información, contrastarla. Ahora, como le ha dicho el propio portavoz del Partido Socialista, tenemos otra vez reunión con autoscuelas y con examinadores. Le invito a que venga y a que ponga toda esta documentación a disposición de examinadores y de autoscuelas, y que podamos debatir. Y, simplemente, esto no es una reivindicación estrictamente sindical, esto es la reivindicación de un acuerdo que se ha tenido con el Gobierno. Y se le presume al Gobierno credibilidad, sensibilidad y una serie de características que, si no, no tiene la legitimidad que debería tener un Gobierno. Y usted está hablando ahora mismo como portavoz del Gobierno en esta materia. Por lo tanto, y acabo ya, en cuanto a la especialidad de tráfico, margina un tercio de los examinadores que no se van a ver afectados en el Grupo C1 y a los dos tercios les supondría la mitad de lo que les prometieron. Y creo que el calendario, como ya hemos dicho, no es una solución. Nos ha propuesto como solución fundamental el que en diciembre de 2018 estén recuperadas las plazas. Pero eso es un proceso, es un proceso. Pero lo que le están diciendo desde el Comité de Huelga es que no quieren seguir con la huelga. Y para eso lo que tienen que ver es buena voluntad, credibilidad. Es lo mismo que le están diciendo las autoescuelas. Y por eso es por lo que tiene que dar algún tipo de señal de tener buena voluntad para la resolución del conflicto. Lo que no puede hacer es darle escarpetazo, darle exportazo, porque no quiere cumplir los acuerdos que ya le hemos explicado. Está en el punto número dos de hacer vía complemento de productividad, vía lo que sea, el acuerdo al que llegó en 2015. Y le repito otra vez, ese acuerdo se hizo con el secretario general. El secretario general que ha sobrevivido a María Seguí y esperemos que no le sobreviva a usted. Quiero decir, haga las estructuraciones que tenga que hacer o haga lo que tenga que hacer, pero, por favor, haga algo.